Pero no he tenido más remedio que escribir algunos puntos. Porque también es verdad que nunca antes me habían nombrado hijo predilecto de mi tierra. ¿Vale? Entonces, lo primero que tengo que agradecer son a todas esas personas que han hecho posible que hoy en día porte esta medalla tan importante para mí. Espero de verdad con orgullo y con esfuerzo y dedicación para merecerla en el tiempo. Voy a dar mi vida entera, porque siempre lo he hecho, por mi tierra, Almería. Y que no os quepa duda que, sinceramente, eso será hasta mi muerte. Muchísimas gracias. Alcaldesa de Almería, presidente de la Diputación, concejales, autoridades, en realidad familia y amigos. A toda mi Almería entera os quiero muchísimo. Y estoy realmente muy emocionado con este edificio. Fijaros bien, voy a contar una historia que creo que es muy bonita. No sé si sabe la gente, ni siquiera se lo he contado a mi familia. Pero siempre que vengo a Almería hay un lugar que me deja pensando muchísimo. Es un lugar en el que ha pasado el tiempo y hay muchísima historia. Y no es otro lugar más que la vieja estación del tren. ¿Cuántas familias, cuántos sueños en ese lugar? Y se me vienen a la mente las viejas fotos de mi padre cuando Almería lo recibió siendo campeón de España, el primer campeón de España de boxeo que recibió nuestra tierra Almería. Veo esas fotos con esas pancartas, con mi padre feliz, con algunos miembros de la familia que ni siquiera sabían que íbamos a ser familia en el futuro, amigos maravillosos. Veo las viejas calles, por ejemplo, el Paseo de Almería o la Calle Real de Almería, a los pies de la Alcazaba, esas calles estrechas, la Plaza Vieja. En realidad ha pasado muchísimo el tiempo y realmente el primer agradecimiento probablemente sea para mi padre que, desgraciadamente, hace un tiempo que, aunque sigue estando presente, ya no está. Está en otro mundo, completamente diferente, en el cual ya no nos reconoce a ninguno. Bueno, solamente a Mari, a mi madre, que la ama con todo su corazón. Y desde aquí quiero mandarle un fuerte abrazo a don José Luis Valcarrillo. Yo siento que él, aunque no nos conozca o no sabe qué pasa aquí, estoy seguro de que tanto aplauso él sabe que es algo bueno hacia su hijo y eso me hace muy feliz. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Bueno, mis padres vivieron en la Plaza Vieja y realmente fueron vecinos, ya lo sabes. Cuanto más vecinos, ¿no? Eso es lo que yo le decía a mi madre todo el tiempo. Y bueno, yo siempre le decía a mi madre, mamá, oye, ¿por qué mis hermanos me llevan tanta edad? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Mi hermano me llevaba 11 años, yo, mi hermana me haría armar 9, y siempre le decía, bueno, hijo mío, ¿por qué tú viniste de penalti? Y yo era chico y le decía, pero vamos a ver, que papá no era futbolista, era voceador. En todo caso, pues llegaría en el último round, ¿no? Las cosas como eso. Pero el caso es que nací en la Cruz Roja, a las puertas de la calle Granada. Y recuerdo cuando iba al colegio, Francisco de Goya, pasaba por la calle Cantavieja, hoy ya no existe, antes era la callejilla de Carmen, ahora hay una plazoleta, pero de camino me paraba precisamente por la panadería de Guillermo, por la archurrería de Manolo, ya sabes, a comprar un bollicao para el colegio, ¿sabes? En el colegio siempre nos inculcaron lo mejor, sobre todo a tratar de ser inclusivo con las personas que lo necesitaban y nos dieron una educación maravillosa, nos inculcaron nuestra cultura, la gastronomía, realmente todo lo que se puede presumir de nuestra tierra almería. Recuerdo llegar del colegio y todavía ver a mi madre en esa habitación de costura, que era la misma habitación en la cual dormía mi hermana María del Mar. Simplemente que abríamos un armario y esa era la cama de mi hermana María del Mar, el único cuarto que había aire acondicionado. Mi madre, cuando no tiene tiempo para llevar sus trabajos de costura, me mandaba a mí, a Marín Rosa. Iba andando tranquilamente por la calle Granada, a veces miraba a lo lejos, en la avenida Vilche, veía la plaza de Toros de Almería, preciosa, llegaba a la puerta pulchena y aquí tengo que hacer un inciso. ¿Cuánto habéis bebido vosotros del cañillo? Porque es que mi madre siempre me regañaba. O sea, tú la tenías ahí y dices, no bebes de ese agua. Digo, ¿por qué no bebes de ese agua? Pobrecilla, ahora tiene cara de vergüenza y tal. Pero yo tengo que decir que, a ver, he estado en muchos países del mundo, ¿vale? He estado en Sierra Leona, he estado en países que tenéis que tener un poquito de cuidado con el agua potable y tal. Y oye, es verdad que todo el equipo al final siempre terminaba enfermo, fatal, y a mí nunca me ha pasado nada. Eso quiere decir que estoy inmunizado por el cañillo de esa fuente, ¿es verdad o no?